La Casa de los Famosos 4 está siendo sin duda la temporada más conflictiva de la historia del exitoso reality show de Telemundo. Con una casa claramente dividida en dos grupos, los ataques no han cesado entre ambos bandos, llegando a sobrepasarse este domingo el límite de lo permitido. La familia de Aráctea Gutiérrez, quien está siguiendo con mucha atención la participación de la modelo colombiana en la Casa de los Famosos, difundió este lunes un comunicado a través de las redes sociales en el que repudió todo acto en contra de Ariadna. Los familiares de la concursantes denunciaron que la modelo había sido víctima de comentarios malintencionados por parte de Alfredo Adame, que han difamado su integridad y piden a la cadena hispana dejar de normalizar las expresiones misogíneas del género. En nombre de la familia de Ariadna Gutiérrez, la familia Gutiérrez-Arévalo, repudiamos todo acto en contra de nuestra hija. Las expresiones misogíneas de género no deben ser normalizadas en los medios de comunicación. Los comentarios malintencionados de parte del señor Alfredo Adame en contra de Ariadna han sido fuertes, difamando su integridad. Exigimos respeto no solo para nuestra hermana, hija, sino para todas las mujeres de la casa y el público femenino en general. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!